Bueno, soy yo, ¿qué te dice? ¿Qué te dice el topo? ¿Cómo gusta eso? ¿Qué te dice el topo? Eh, no. ¿Qué te dice el topo? ¿Qué te dice el topo? ¿Me hizo da? Ah, estaba viendo, gracias. ¿Qué? Mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Mira, ver, sí era mío. Sí, ahí se va la camisa. ¿Qué? Ella tiene que llevar la camisa. ¿Quién? Sí. ¿Para qué? Mira, ahí yo la camisa. Pero ella aquí le gustó una, pero dice que no, mamá, porque la mamá la acertada. ¿Y cuánto es de bujuta en el tabletado? 65. 65. 65. Gracias.